Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact de nuevo y una vez que ha acabado el bazar de las maravillas con ese liven que estaba por todos lados Mirad como pone el amanecer, como va subiendo el sol para arriba, es una cosa espectacular, eh Lo he visto desde que salía desde abajo del todo, mirad 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 como sale de la nube Espectacular, en serio, eh Bueno, dicho esto, vamos a ver porque vienen nuevos eventos, incluso hay un nuevo evento que vendrá días después Pues no sabemos una fecha exacta, en la cual, bueno, pues podremos hacer una serie de trabajos y manejar a varios personajes en ellos Y es una cosa que nos dará como más moras, más resina, pero bueno, de esto hablamos un poco después Vamos a ver que es lo que tenemos por aquí Bien, tenemos por aquí correitos, vale, vamos a por los correos porque se vienen cosillas nuevas Bueno, en primer lugar, dos cosillas Uno, ese cumpleaños de Sean Link, dice las cosas que quiero hacer para mi cumpleaños Así que vamos a ver porque tenemos aquí una serie de misiones con Sean Link En la cual, pues bueno, nos van a regalar, pues un poquito de condensado de slime Y un poquito de pescado hervido del restaurante Wong Min De su restaurante, ya lo sabéis Así que bueno, básicamente, dice que te cuenta aquí su historieta Recoge las cosillas y lo tienes ahí, perfecto para ti Pero no solo eso, sino que se pone por aquí Recompensa de evento Una Foto con Amber Muchas gracias por tu apoyo, a Genshin Impact Recibe esta recompensa exclusiva por haber participado en el evento Una Foto con Amber Bueno, había un evento en el que tienes que hacerte una foto con Amber, mandárselo y demás Y bueno, nos han dado bastantes cosillas Así que las recogemos y ahí lo tenemos Vale, pues eso, así, nada más empezar del tiro Como veis ya no tenemos nada que tengamos por aquí así a priori Hasta que se nos venga un nuevo evento Que ese es el que realmente quería hablaros hoy Diario del Tesoro, Puerto de Piedra Bueno, pues aquí tenemos el nuevo evento que se va a venir durante unos días Ya sabéis que todos estos eventos salen primero en China Y luego nos vienen aquí Pero vamos a ver más información sobre esto Porque ya lo he tuteado en mi cuenta de Twitter Así que si no me habéis seguido no os habréis enterado Pero contemos más Bueno, aquí tengo más información Del 11 de 2 al 11 de 10 se vendrá el evento Y lo que nos dice es que en el puerto de Liyu Un ajeta de viaje durante tiempo parcial Durante un tiempo Está esperando que los viajeros inicien el evento Rock Harbor, Tesoro Trip Ya está abierto Completan misiones Ya está abierto en China, ¿vale? Esto es un post de China Completan misiones a trabajo a tiempo parcial Y obtienen un pago a tiempo parcial Y puedes obtener recompensa por actividades de piedras en bruto Es decir, de resina Tiempo de actividad Vale, sí, tiempo de actividad Del 2 de noviembre al 11 de noviembre Y todas las misiones se restan a las 4 de la mañana ¿Vale? Condiciones abiertas Nivel de aventura Nivel 10 Vale, tienes que ser de nivel 10 para arriba Para poder acceder a estas misiones Método de participación Abrir el menú Bueno, abrirse el panel de los anuncios Y bueno, pues ahí respondéis a la llamada de trabajo Y bueno, pues habrá NPCs O estarán ellos en distintos puntos En los cuales iremos y recibiremos unos encargos ¿No? En estos encargos Lo que nos dicen es que en ocasiones Podemos invitar a ellos A los dos personajes Para que nos ayuden a hacerlos ¿No? Y a su vez, pues bueno Según la vayamos completando Nos irán dando mora Nos irán dando resina Y algunas otras recompensas Dice, bueno, que la misión diaria Como os he dicho Se resetea a las 4 todos los días Y bueno, dice que el número de trabajos En tiempo después de completar ¿A qué se llama esta? La misión diaria Perfecto Y luego dice que hay como una especie de emergencias En la que explica que bueno Que básicamente después de hacer tu trabajo diario Hay una serie como de emergencias ¿No? Como de trabajos de... En plan, lo necesito ya Y que si lo completas Pues te darán otra serie de... De recompensas ¿No? Y bueno, este sería el evento No se sabe mucho más ¿Vale? Simplemente han metido ahí Un poquillo más de cosas Dice que el contenido No es de la historia ¿Vale? Que simplemente es del evento Y no tiene nada que ver Con la historia principal ¿Vale? O sea, que serán todo misiones secundarias Simplemente para tener cosas que hacer Y ganar recompensas De todas maneras Nos irán llegando Más información dentro de poco Y bueno, pues básicamente Nos dirán ¿Qué es esto? Y ya sabéis que A ver El 11 del 2 A 11 del 10 Llega a China Pero para nosotros Nos llegará seguramente mucho después No sabemos cuánto Pero nos llegará después De todas maneras En cuanto se vaya saliendo Más información Os la iré trayendo Bueno, pues esta ha sido Toda la información por hoy Según vayamos Teniendo más información Os la iré trayendo La iremos compartiendo Y así Todos sepamos más De EasyNimpact Bueno, pues espero que haya gustado Y yo me despido Desde el puerto de EU Mira como se agarran Los guantecillos de Iruk Enorme Bueno, en fin Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao